Lo que empezó como un rumor en horas de la mañana de este lunes por Fabrizio Romano, fue lo que finalmente sucedió en la gala del premio del Balón de Oro. Contra todo pronóstico, el jugador del Manchester City, Rodri Hernández, se llevó el Balón de Oro de la temporada 2023-2024. Cuando todo parecía que la fiesta era para Vinicius Jr., al final ocurrió lo inesperado. Todo empezaba con la noticia de Fabrizio Romano asegurando que el Real Madrid se enteraba que Vinicius no era el ganador y que cancelaban el viaje a París. Absolutamente nadie del Madrid apareció en la gala en señal de protesta de la elección de France Football y de la UEFA. Recordemos que este año la UEFA se unió a France Football para la premiación y aquí estaría el detalle. La UEFA no tiene las mejores de las relaciones con el Real Madrid, esto viene desde hace tiempo atrás y han dado un giro inesperado. Todos esperaban el Balón de Oro para Vinicius, el jugador, el club y su marca deportiva que lo viste tenían toda una fiesta preparada para el festejo, pero todo se tuvo que cancelar. Uno de los asistentes a la gala fue muy claro y contundente. Clarence Seedorf, exfusbolista, dijo claro que entre la UEFA y el Madrid hay temas sin resolverse y dejó caer que si Vinicius no era Balón de Oro era por esa situación. Clarence Seedorf, llama mucho la atención hoy, el Brasil tiene una gran expectativa de las cosas que se separada, especialmente para un jugador en un momento especial, pero vamos a ver cómo las cosas van a ficar. Además de la declaración de Seedorf, la camiseta de Vinicius también se hizo presente. El famoso tiktoker brasileño Receba tuvo las agallas de llevar la camiseta de Vinicius y posar en la alfombra. Tremendo y contundente mensaje de su compatriota. Las personas que estaban al ingreso del lugar también se hacían escuchar, nombrando a Vinicius Jr. como el Balón de Oro. Pero el momento más tenso de la gala fue justamente cuando se anunciaba el ganador del Balón de Oro. El encargado de dar el nombre del ganador hacía una pausa que era aprovechado por algunos asistentes para gritar el nombre de Vinicius en plena transmisión en vivo. Finalmente no fue Vinicius, Rodri se llevó el máximo premio a nivel individual. Al parecer este año la UEFA y France Football han hecho pesar el factor fair play de los jugadores. Esto es lo que habría jugado en contra Vinicius por sus múltiples roces en el campo. Ya no solo tiene que ver los goles y asistencias o las copas que se gane, también tiene que ver el fair play dentro del campo, o esa es la justificación que se le está buscando para entender esta decisión. Rodri por su parte brindó un emotivo mensaje donde recordó a leyendas del fútbol español como Xavi e Iniesta que en su momento pudieron haber ganado el Balón de Oro. Me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa y de uno en especial también, de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril, ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro no mucho, que eres tú, la Min. Sigue trabajando duro, como ya te dije en la final, tienes todo por delante. Es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene recompensado el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie. Pero Rodri también ha querido mandarse uno que otro dardo. Aseguró que recibió mensajes de sus compañeros diciéndole que con él, el fútbol ganó el día de hoy. Un mensaje con dardo a Vinicius. Muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado. Al final doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido algo todos los años. Mientras tanto, Vinicius Jr. se ha pronunciado en redes sociales, asegurando que si es necesario lo hará 10 veces más, que no están preparados para su prime. El brasileño deja claro que nadie, absolutamente nadie, le va a quitar su ilusión de ganar un Balón de Oro en su carrera.